Ok, doy gracias a Dios por permitirme hacer esta nueva lectura del citocromo P450. El citocromo P450, también abreviado como C-Y-P en inglés o CIP en español, o simplemente P450, es una enorme y diversa superfamilia de hemoproteínas encontradas en bacterias archaes y eucariotas. Las proteínas del citocromo P450 usan un amplio rango de compuestos exógenos y endógenos como sustratos de sus reacciones enzimáticas, por lo que forma parte de esta cadena de transferencia de electrones con multiscomponentes denominados sistemas contenedores de P450. La reacción más común catalizada por el citocromo P450 es una reacción monoxigenasa, es decir, la inserción de un átomo de oxígeno proveniente del oxígeno molecular en un sustrato orgánico RH, a la vez que el otro átomo de oxígeno es reducido a agua. Historia del citocromo P450. Se identificó en 1958 como un pigmento celular reducido y unido a membrana con un pico de absorción inusual a los 450 nanómetros, posteriormente, en 1964, se sugiere el nombre de citocromo P450 por Omura y Sato, nombre del que se conoce actualmente. Distribución. Las enzimas del citocromo P450 han sido identificadas en todos los linajes de vida orgánica, incluyendo los mamíferos, aves, peces, insectos, gusanos, plantas, hongos, etc. Se conocen más de 7.700 secuencias de citocromo P450 para septiembre de 2007. Etimología. Etimología. El nombre citocromo P450 proviene del hecho de que estas son proteínas celulares, cito, coloreadas, cromo, con un pigmento que absorbe luz a una longitud de onda de 450 nanómetros, justo donde el hierro del grupo hemo es reducido y forma complejos con el monóxido de cargono. El verso de hoy es Salmo 46.2 y dice, Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Nos vemos en el próximo video y suscríbete a nuestro canal de bendiciones.